¿Qué es el ministro Kessner? Y entonces lo que vamos a hacer es recibir el petitorio y ya tenemos pautado un encuentro la semana que viene, seguramente lunes o martes, para entonces analizarlo y para ver cómo juntos con el gobierno se pueden instrumentar algunas de las soluciones que se plantean en el petitorio que han hecho los productores. La situación no es fácil, hay muchos aspectos que tienen que ver con la pérdida de cosecha por accidentes climáticos, que tienen que ver con la situación de precios de la producción. Y bueno, me parece a mí que toda la dirigencia política debe entender este tipo de encuentro de los productores, digamos que ustedes lo están viendo, son todos productores genuinos. Debe servir para removerse, porque decir, bueno, a ver, algo está pasando, algunas cosas hay que hacer. Entonces, bueno, por eso estamos, para recibir el petitorio. Soy agricultor, todos lo saben, soy agricultor. Soy fundador de la sociedad rural, también debo decirlo, no tengo problema. Pero hoy estoy representando al ministro para recibir el petitorio. A ver, un tema que es fundamental es que la economía regional nuestra debe definitivamente formar parte de la agenda del Ministerio de Economía de la Nación. Es decir, cuando vos decís ciruela, vos decís uva, cuesta un triunfo que te entiendan. Entonces, me parece que a mí es fundamental, y este tipo de reuniones, que agradecemos también la presencia de ustedes los medios, este tipo de reuniones lo que hace, de alguna manera, es ayudar a que se enteren en otros lugares, fundamentalmente en el Gobierno Nacional, de que existe gente que trabaja, gente que produce, gente que, bueno, vean ustedes, acá nomás a la espalda de ustedes, había antes un horno de secado de fruta, hoy ya no está. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Tenemos mucho compromiso, el gobierno provincial, el gobernador, el ministro, lo que a mí me toca, de acompañar estas situaciones. No, por más que uno diga y los políticos, yo soy, y el ministro también, somos personas que de los problemas no les esquivamos. Y aquí estamos para escucharlo y para ver cómo ayudamos a resolverlo.